¿Sabías que la extracción en frío de Cubins hace que los nutrientes se mantengan intactos porque no hay aspas y esto hace que no haya fricción ni calor? Durante el proceso hay mínima oxigenación, lo que hace que no haya oxidación y los jugos duran mucho más. Prepara esta limonada con pepino, manzana y romero, súper fresca para este calor.